Vecinos de Fernando de la Mora, zona sur, encontraron el cuerpo de Marcos Antonio Pereira González, de 31 años, en una vereda al costado de su auto. Tras la inspección forense, se constató que tenía un disparo de arma de fuego. Uno de los comerciantes de la zona dijo que escuchó un ruido en la puerta metálica cerca de las 4 de la mañana. Otros dijeron haber escuchado disparos. El ruido del botón lo que yo escuché es que hubo un impacto del ruido de chapa y después paró el ruido y esta mañana ya se le encontró a él ahí tirado al lado de su auto. ¿Vos vivís acá? Y esta es mi casa, al frente de mi casa. Según los vecinos, escucharon 3-4 impactos de bala, según ellos, ¿verdad? Pero no fue tan cerca de acá. Y a esa hora, como yo te había mencionado, lo que me he comunicado con los vecinos. ¿Pero vos no escuchaste? No, yo no. Yo solamente escuché el ruido del botón y esta mañana cuando me levanté ya le encontramos ahí tirado al lado de su auto. Ustedes le conocen, es de la zona. ¿Cómo? Le conocen al muchacho. Sí, amigo de la zona. El que me instaló todos los circuitos cerrados. Acá el vecino está en un técnico de circuitos cerrados del muchacho. La fiscal explicó que tras la inspección forense, se constató un disparo de arma de fuego, por lo que el cuerpo fue derivado a la morgue para su análisis. El joven ahora fue inspeccionado por la médico forense y tiene un impacto de arma de fuego y vamos a trasladarlo hasta la morgue judicial para poder realizar la inspección física correspondiente y tener mayores datos. El circuito cerrado de los vecinos grabó que la víctima salió de la vivienda de enfrente, pero nadie respondió al llamado de la policía.